Tras aceptar el Ayuntamiento de Toluca el proyecto de restaurantes al aire libre, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Laura González, dio a conocer que ahora iniciarán con la difusión, ya que hasta el momento esta ha sido muy escasa. Los restaurantes que sí están inmersos en este programa, están haciendo todo, adquisiciones, inversiones para poder tener este tipo de programas, de poder tener afuera mesas al aire libre, pero ahora el problema es la difusión. Que no mucha gente sabe que esto existe. Hasta el momento, son 20 los establecimientos que se encuentran dentro de esta modalidad al aire libre, en la zona del centro y portales de esta localidad. González Hernández mencionó que esta nueva implementación por parte del sector restaurantero permitirá aumentar la afluencia de gente. Esa era una de las ideas principales, que fuera un incentivo para que la gente acudiera al centro a consumir, y que fuera un atractivo más turístico, pero yo siento que todavía hace mucha falta completar el plan turístico del centro de Toluca, que hará que la gente confluya más hacia esta zona y por lo tanto habrá mucho consumo en este tipo de terrazas. Claudia Rodríguez, Meganoticias.